Mundo Regresiones Una ventana abierta al pasado Un espacio para compartir experiencias Sobre la terapia regresiva reconstructiva La prescripción que muestra a tu alma Otra forma de entender la vida Quizás es mucho afirmar que solo sean tres cosas las que se necesitan en la vida Pero nadie me puede negar que no son importantes Un enfoque terapéutico con el que un profesional del mundo de la salud quiera trabajar Y se sienta cómodo y feliz en el mismo Debería responder y cubrir estas tres necesidades básicas Que decía la famosa canción del compositor Rodolfo Siamarella hace ya muchos años Y que mi madre cantaba cuando yo era niño Y decía aquello de tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Y el que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios Bueno, yo creo que en el caso de la terapia regresiva reconstructiva Sin lugar a dudas que el especialista que se forma en la misma Va a verse recompensado en las tres vertientes La primera, la salud La terapia regresiva reconstructiva Aporta conocimiento valioso En la búsqueda de la comprensión de la conducta Y la sanación del cuerpo, de la mente y del espíritu Presentando un método integrado Que pueda entender, explicar y resolver Una serie de problemas Que se viven a diario en consulta Y que afectan a la salud en general Es un trabajo que sana a tus clientes De una manera rápida, directa y efectiva Puesto que en lugar de trabajar la parte sintomática Como hace prácticamente la totalidad de las psicoterapias convencionales Y también la medicina alópata La TRR va directamente al origen de la raíz enfermiza Que está generando el daño que tiene bloqueado al sujeto En su momento actual Y trabaja desde allí Para que la persona vea y entienda Cuáles son los patrones de supervivencia que generó en su día Y que hoy le tienen atrapado Sin permitirle llevar una vida saludable Todo esto es posible gracias a que trabajamos En estados ampliados de conciencia Donde el individuo A través de una relajación profunda Va a poder entrar en onda Z Que serán las que le permitan abrir La puerta del inconsciente Para ir a encontrar toda esa información emocional Que tiene almacenada en archivos En una zona de su cerebro llamada la amígdala Que está situada en la profundidad del lóbulo temporal Y forman parte del sistema límbico Y que guarda todas las emociones negativas De miedo, de ira, de rabia, de tensión, de estrés Que hemos experimentado Principalmente en los primeros estadios de nuestra historia de vida Y a raíz de eso crean modelos que regulan nuestra conducta Lo importante en el trabajo con la terapia represiva reconstructiva Es que la persona puede sacar a la luz esas experiencias Y una vez desempolvada esa información Puede procesarla, entenderla Puesto que en el momento que sucedió Simplemente se crearon mecanismos de defensa Para poder sobrevivir Pero no pudieron ser procesados Desde un análisis lógico De un hemisferio izquierdo interpretativo Después que acepte que así fue Que lo que pasó, pasó Que se dé cuenta Como todo esto está influyendo en su vida actual Y lo más importante de todo después Es cambiar Reconstruir la experiencia Creando nuevas conexiones sinápticas Nuevas redes neurorales Nuevas estructuras de cadenas de neurotransmisores Que secreten distintas sustancias químicas Que nos harán reaccionar de otro modo Y así poder generar en nuestro cerebro Una neuroplasticidad Que permita cambiar esas emociones Y actuar de manera distinta Pasar de secretar por ejemplo Cortisol o adrenocorticotropina Que son sustancias creadas Ante situaciones de tensión y de miedo Pues a crear serotonina, dopamina o vasocresina Que nos aportan experiencias y sensaciones muy distintas Esta vez relacionadas con la alegría Con la euforia Con la bondad Y aprecio hacia el resto de los seres humanos Con los que convivimos en este planeta Por eso Este primer pilar que hablamos de la salud Se va a ver completamente cubierto A plena satisfacción Para el profesional de la psicoterapia Que decida aprender a trabajar con la TRR Sin duda Va a encontrar en este modelo de trabajo Un cajón lleno de sorpresas Que constantemente estará recibiendo Al ver como sus clientes Cambian radicalmente su forma de vida Y son felices La segunda necesidad básica a cubrir Decía la canción que era el dinero Hace poco una persona me escribió muy enfadada Diciendo cómo era posible que trabajase en sanación Y pensase a la vez en el dinero Yo tengo que decirte que El tener dinero no es malo Si no hay codicia Todo lo contrario Y además Tu profesión debe ser retribuida Exactamente igual que cualquier otra profesión Que hay en el mundo El dinero no corrompe Sino que permite crear riqueza Para el beneficio de muchos Siempre y cuando Sepas darle El uso adecuado Y el justo valor que tiene El dinero debe moverse Porque el agua que fluye no se pudre Te va a dar prosperidad Y estabilidad emocional Que es indispensable Para el trabajo que nosotros realizamos a diario Aunque este no es el principal motivo Por el que se mueve uno en esta profesión Te aseguro Que cuando uno No tiene cubierta esta necesidad básica Empiezan los problemas En tu cabeza Y en tu casa Si no puedes pagar tu apartamento El colegio De tus hijos La luz El agua La comida Obviamente Se va a ver afectado tu equilibrio emocional Y esto No te permitirá Ser un profesional en excelencia Cuando uno comienza a trabajar con la TRR Te das cuenta Con que rapidez Los clientes Empiezan a responder Se producen cambios impensables De la noche a la mañana Y aunque obviamente Esto no es magia Y se requiere De un proceso de trabajo A lo largo de distintas semanas Sin embargo Hace que los interesados Trabajen en si mismo Escudriñen en su historia personal Y familiar Asuman la responsabilidad de sus vidas Y comiencen a empoderarse Para saber Que si ellos quieren Creen Y se esfuerzan No hay barreras Que les puedan frenar Todo se puede devorar Esto hará Que una vez finalizado El proceso de terapia Salgan felices De tu consulta Y con gratitud hacia ti Y te aseguro Que no hay mejor publicidad De tu trabajo Que la que comunica La persona satisfecha Que estuvo contigo Y cambió su forma de vida Emanando serenidad E irradiando paz En su estilo de acercamiento Al mundo Personalmente Te puedo decir Que durante los primeros Diecisiete años De mi vida profesional Que los dediqué exclusivamente A atender Y ayudar a muchas personas A hacer más fácil Y mejorar sus vidas Jamás Jamás Puse Ni un solo anuncio En ninguna parte Y mi consulta Siempre estaba llena Llegando a tener Hasta un año En lista de espera A personas Que querían trabajar conmigo Y esto no es gratuito Ni es tampoco Por casualidad Si haces un buen trabajo Y eres serio Y honesto En tus planteamientos Jamás Te faltarán personas Que necesiten De tu ayuda Ya que lamentablemente Hay demasiada enfermedad En esta sociedad Hipócrita Y vacía De valores Humanos En la que vivimos Y hay mucho trabajo Que todavía Nos queda por hacer Para crear Un mundo más digno Donde podamos vivir Y es más Te puedo decir Que no solo te hablo De mi experiencia propia Sino que Infinidad De mis ex alumnos Que se prepararon Y se formaron De manera adecuada Y trabajan Seriamente En sus consultas Todos ellos Tienen un común denominador Sus consultas Siempre están llenas Con personas Que necesitan ser Escuchadas Y atendidas De una manera correcta Por lo tanto La TRR También te da respuesta A esta segunda necesidad Del ser humano Que es el dinero Nunca te faltará Si te has formado De la manera adecuada Y eres un buen profesional Y ahora nos queda La tercera De las necesidades básicas Que es el amor Y tal vez te diría Con casi toda seguridad Que es la más importante De todas Puesto que Si no haces Tu profesión De forma gozosa Que te permita Tenerte lleno De energía Diario Con el trabajo Que realizas Tal vez dure muy poco En el mundo De la salud O bien Porque tengas Un fracaso Te arruines No tengas Cientera O porque Te tengan que encerrar En un psiquiátrico Por tener una pésima Salud física Y mental Después de soportar Un trabajo diario Que no te agrada Donde se descargan Infinidad de emociones dolorosas De cientos de pacientes Que pasan anualmente Por tus manos O sea Si no hay amor Tampoco Tendrás éxito Dinero Ni salud De la misma forma Que aprendemos A amar Y ser amados Desde que somos Un cigoto Y estamos En el vientre De nuestra madre Y más tarde Al llegar a este mundo Y ser bebés Necesitamos De los cariños Y el afecto De nuestros padres Para crecer sanos Equilibrados También como profesionales Del mundo De la sanación Necesitamos El amor De y para Nuestros pacientes Como una retroalimentación Que nos permita Permanentemente Estar recargándonos De esa energía universal Que es realmente Indescriptible Es hermosa E inmensamente poderosa Y nos moviliza Para poder ayudar A todos los que viven Inmersos en el dolor El amor Sería como El farolillo Que te alombra Para ver el camino Que te conducirá Hacia la prosperidad Sanamente Pero si la carga Se termina Entonces te quedas Atrapado En la oscuridad Por eso Siempre debemos Asegurarnos Que la batería Del amor Siempre esté En perfecto estado Te aseguro Que es maravilloso Sentir el calor Y el amor Que nuestros pacientes Nos entregan Al estar agradecidos Hacia nosotros Por el tiempo En el que estuvimos Junto a ellos Comprendiendo su dolor Y respetándolo Y respetándolo Pero sobre todo Sabiendo que pronto Y van a salir del mismo Esto no se paga Con ningún precio Por muy alto que este sea Realmente Es el mejor regalo Y alimento del alma Que un psicoterapeuta Puede pedir a la vida Cuando hay amor Todos los proyectos De la vida Serán exitosos El estar inmerso A diario Como timonel De distintos barcos Dirigidos por un capitán Llamado Inconsciente De tus clientes Y navegando En esos océanos Del dolor En el que vive Sumergida nuestra sociedad Nos hace entender Que los terapeutas Somos seres afortunados Al permitirnos Estar en esos barcos Que contra viento Y marea Nunca cambian su rumbo Y que a pesar De que habrá golpes De mar El pecho Seguirá Manteniéndose sereno Sabiendo Que tarde o temprano Llegaremos A un puerto Donde la alegría La paz Y la calma Estarán deseosos De recibir al viajero Pero estas tres necesidades Básicas No serían suficientes Si no hay como mínimo Una cuarta Que sería La dignidad Como principio de todo Y la capacidad De empatizar Con nuestros compañeros De profesión Y con nuestros pacientes Y actuar al respecto Si no tienes dignidad En tu trabajo No eres correcto En tus comportamientos Y no mantienes Y cuidas Una intachable ética Profesional Entonces estás muerto Como individuo Pero no me refiero A la parte material Sino como ser Luminoso Como un ser de luz De donde todos venimos Y que por alguna extraña Y maquiavélica razón El sistema Nos hizo olvidar Creyéndonos Que somos Las caretas Que nos fuimos creando A lo largo del tiempo Es necesario Mantener esa dignidad Esa responsabilidad Y respeto Por uno mismo Y hacia los demás Para que a nivel social Podamos mantener Una lucha pacífica Con acciones Y no con buenas intenciones Para conseguir Una sociedad Más igualitaria Y equitativa Que permita crear Un modelo De atención primaria Comunitario Para todos Sin importar Su condición social O económica Que explore profundamente Los sentimientos Y las emociones Para llegar A la comprensión De la conducta Y la sanación Del cuerpo Mente y espíritu Presentando Un método Integrado universal Que pueda entender Explicar Y resolver Una serie de problemas Que se viven A diario en consulta Y que afectan A la salud En general Un enfoque distinto Que permita Una comunicación Más humana Para conseguir Un mejor rapport Con nuestros pacientes Si un terapeuta Carece de dignidad Para luchar Por este principio Básico humanitario Entonces No habrá Peor humillación Que mirarte Al espejo Y encontrar Frente a ti A tu peor enemigo Depredador Seguiremos Incompletos Sin poder Integrar Nuestra sombra Y en un permanente Estado de alerta Y lucha Por nuestras Carencias afectivas Creo de corazón Que la TRR Puede darnos respuesta A todo esto Ya que es mucho Más que una terapia Es otra forma De entender la vida Es un cambio De conciencia Una nueva manera De recapitular Nuestra historia De vida Desde los aspectos Filosóficos Psicológicos Sociológicos Biológicos Y religiosos Para comprender Lo que significa La libertad Del ser humano Y su derecho A ser feliz Por esa razón El terapeuta Que trabaja con TRR Se siente Pleno y completo Sabiendo Que si hay mucho amor Y una razón O sentido En el trabajo Que está realizando Con cada simiente Que va plantando En este jardín hermoso Conseguirá Hacer crecer Esos más de 7.500 millones De hermosas flores Que conviven En este planeta Segunda Obistencia De la vida Para romper En el mundo La vida Con plus El terapeuta El terapeuta O sentido Que se siente Gracias por ver el video.